... El sector patatero de la provincia no hace un buen análisis de la situación actual. Hoy se reúne la Asamblea de la Patata en Tordesillas. Allí nos dicen los profesionales que el problema que tendrán este año... ...no vendrá desde Francia, sino de la patata del tercio sur de la península. Piden además que se cree una interprofesional para cuidar este cultivo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cecil Obadillo contempla seriamente volver a política. Es más, desea estar de nuevo en primera línea. El cambio de secretario general socialista en la federal asegura Leda Alas... ...para tener avales para presentarse a candidato a la alcaldía de Valladolid. Lo ha confesado esta mañana en Es Radio Castilla y León. Es una expiración que está ahí. Yo creo que vamos a trabajar por tener también un partido fuerte aquí en Valladolid. Hombre, yo creo que la última elección de delegados al Congreso Federal... ...se ha visto que sí que tengo un apoyo bastante importante de los militantes... ...de los afiliados. Por cierto, apoyo que no voy a utilizar nunca para pedir las dimisiones de nadie. Just Fly se va definitivamente de Valladolid. Acaba de anunciar que deja de ofrecer vuelos a los dos únicos destinos que mantenía... ...después de haber renunciado a operar entre Valladolid y otras provincias dentro del país. Doscientos pasajeros se quedan sin viaje. La compañía les devolverá el dinero. Este grupo de niños son algunos de los más de trescientos que en Zaratán... ...estos días de verano participan en el programa Conciliamos. Cada semana hacen actividades en torno a un tema. Ahora toca trabajar y divertirse con el arte. El viernes termina este Conciliamos de verano... ...pero en octubre se abre el plazo para el de Navidad. ¡Gracias!